Música No es una equivocación que hubo ahí en un motor de seguridad Yo estaba metiendo en la llave y pensaba que yo me la iba a llevar ¿Pero cómo así? ¿Qué tú hacías metiendo en la llave entonces? Abril, yo pensaba que yo me la iba a llevar ¿Pero qué tú hacías? ¿Era tuyo? No, es una equivocación, yo andaba en otro igualito Ah, hay otra joven también que te acusa de robarle una pasola ¿Tú admites que yo hiciste? No Entonces, ¿qué tú tienes que decirle a las autoridades en torno a estas acusaciones? ¿Qué tú esperas? Adelante, ¿qué tú esperas? ¿Qué tú tienes que decirle a las autoridades? ¿Qué tú esperas? Justicia, ¿cómo así? Yo no sé nada de eso ¿Pero te están acusando a ti directamente? ¿Dicen que eres tú? O sea, dicen que ya tú admitiste que eres tú el que te robaste la pasola Ya tú lo admitiste, según dicen Que la vendiste por 5 mil pesos ¿Cuál es el nombre tuyo? Entonces, el motor que no... ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.